En la base aérea, Teniente Luis del Valle García, el Viceministro de Educación para la Defensa, Mayor General Luis Eduardo Quintero, inauguró un dormitorio que beneficiará a la tropa listada de la base aérea. Se cuenta con aproximadamente unas 80, con una capacidad para 80 tropas listadas. Esta es una inversión superior a los 800 millones de bolívares, donde le damos la oportunidad a nuestros soldados de tener un sitio confortable para verdaderamente dormir y descansar y poder tener la habitabilidad que debe tener todo ser humano de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y seguir entonces en el ciclo de inspecciones y en el ciclo de la revisión, en la segunda fase que estamos haciendo del gobierno militar de eficiencia en la calle, para llevar a nuestros familiares, a nuestra familia militar, a nuestros oficiales, a nuestros sargentos, a nuestra tropa, todo y la mayor cantidad y suma de felicidad posible con todo el equipamiento que podamos darlo. El batallón Pedro Sarasa de Barcelona también fue beneficiado con la misión Negro I, ya que fue inaugurado un dormitorio para 20 femeninas de esta unidad militar. Para el informativo TVFAN, les reportó Rocío Arraiz.